Saludos, mi nombre es Pamela Delgado, la representante de Miss Mundo Puerto Rico, Miss Vieques. Les quiero enseñarles este combo de Cativa Luxury Vitamin E. Este shampoo y acondicionador contiene biotina que ayuda con la reparación y la fuerza del pelo y contiene vitamina E que también ayuda con el colágeno. Nuestro shampoo y acondicionador contiene antioxidantes que limpian, humectan y nutren nuestro cabello. Además de ser productos humectantes, también son veganos y cruelty free. También son libres de sal, sulfatos, parabenos y gluten. Ahora estamos secando el pelo después de usar el acondicionador y vamos ahora a peinarnos. Vamos a estar usando el cepillo de paleta de Freeze Out. Y este cepillo nos va a ayudar a reducir el freeze del cabello. Se puede conseguir en la Española Beauty Supply y en sus páginas web.